Hoy, 6 de octubre, celebramos la fiesta de San Bruno. Este santo se hizo famoso por haber fundado la comunidad religiosa más austera y penitente, los monjes cartujos, que viven en perpetuo silencio y jamás comen carne ni toman bebidas alcohólicas. Nació en Alemania en el año 1030. Desde joven demostró poseer grandes cualidades intelectuales y especiales aptitudes para dirigir espiritualmente a los demás. Uno de sus dirigidos espirituales llegó a ser papa. Fue el papa Urbano II. Este santo, San Bruno, ordenado sacerdote, fue profesor de teología por 18 años en Reims. Luego sintió el llamado de Dios a vivir una vida más austera y sacrificada, alejado de todo contacto con el mundo. Se fue entonces a un lugar solitario que le favoreciera la meditación, la oración y la penitencia. Un grupo de siete jóvenes lo siguieron en sus intenciones y se fueron a una colina montañosa en los bordes de los Alpes que le decían la cartuja. De allí viene el nombre, los cartujos. Él redactó el reglamento más estricto y difícil de cumplir que se ha conocido hasta entonces para los religiosos. Entre otras cosas, el reglamento exigía, primero, orar en coro, o sea, con los demás monjes, por lo menos por una hora en cinco ocasiones al día, a medianoche, a las cinco de la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche. Segundo, nunca comer carne ni beber licores. Tercero, hacer silencio perpetuo. Cuarto, recibir visitas únicamente una vez al año. Y quinto, buscar en todo momento la santidad y otras más. Cada monje vivía solo en su celda de donde salía solamente para las vigilias de oración. Cada celda solo cuenta con una pequeña estufa que es de leña que le permite calentarse un poco en los días más fríos. San Bruno funda la orden de los cartujos y ya conociendo un poquito más sobre su estilo de vida, vemos que son reglas bien estrictas, pero a pesar de que es una regla muy estricta, pues ellos llevan esa intimidad, vamos a decir, con el mismo Jesús, ya que tienen que retirarse del mundo por completo. Sin embargo, San Bruno continúa llevando la obra de Dios en él. Cuando Urbano II fue elegido papa, le pidió a San Bruno que viniera a Roma para que lo asistiera como director espiritual y consejero. Él lo hizo por obediencia, porque lo que realmente él quería era permanecer en la cartuja, en un austero ambiente de sacrificio y penitencia. El alcalde de Roma le regaló una finca y allí fundó otro convento cartujo y de esa manera se empezó a extender la congregación, primero en Europa y luego por el mundo entero. Los últimos años San Bruno los pasó entre las misiones que les confiaba el santo pontífice y largas temporadas en el convento dedicado a la contemplación y a la penitencia. Para quienes conocen a los cartujos y su forma de vida, son quienes viven en el mundo como si estuviesen fuera del mundo. Actualmente hay alrededor de 270 monjes en 18 cartujas. Este santo también es considerado el padre de los solitarios, o sea de aquellos que quieren tener una vida más estrecha, más íntima con el Señor, porque hay en el silencio donde Dios nos habla y nos hace ese verdadero llamado. San Bruno murió un día como hoy, el 6 de octubre de 1101. Pidamos a Dios Todopoderoso que por su infinita misericordia y por intercesión de San Bruno, también nosotros tengamos tiempo para la meditación, para la oración, para la relación íntima con Dios y luego de este mundo lleguemos a gozar eternamente en su presencia por los siglos de los siglos. Amén.